Bueno Ako, 0-1, victoria y además con golitos, ¿con qué sensaciones te quedas? Buena, aunque fue una segunda parte bastante sufrida, pero yo creo que supe mejor aprovechar nuestras basas y en la primera parte jugamos mucho mejor que ellos, creo. Oye, no está mal para hacer tu primer gol con el Unión Sur y Aiza, este año no está mal hacerlo en un derbi, ¿eh? Sí, está bien, muy contento por eso y nada, a seguir para adelante, que esto es muy largo. Bueno, también tuviste alguna que otra ocasión antes del gol, tuviste una ocasión clara entrando por la izquierda, un partido demasiado igualado, ¿no? Sí, sí, los primeros compás del partido yo creo que, bueno, en general en la primera parte creo que estuvimos mejor, ellos tenían bastante la bola, pero no terminaban de finalizar y luego ya la segunda parte nosotros dimos un pasito hacia detrás y ellos también avanzaron, pero creo que tampoco supieron terminar de finalizar. Es verdad que son solo tres puntos, pero tres puntos que a ustedes les vienen de maravilla, ¿eh? Sí, encima nos acabamos de enterar de que el Ibarra le ha ganado el Gran Tarajal, o sea que estamos empatados con el Gran Tarajal. Bueno, ahora hay que hacer los buenos en casa. Hombre, claro. Santa Brígida, la próxima semana, pero se entrena de otra manera, ¿no? Ahora con estos tres puntos. No, sí, ya llevamos en una buena dinámica, aunque la semana pasada perdimos ahí en La Palma, pero la dinámica del equipo es bastante buena y ahora nada, tenemos otro partido complicado en casa con el Santa Brígida, pero bueno, vamos a darlo todo pasado con los tres puntos. Pues ahora, felicidades por el primer gol con el Unión Suiza por estos tres puntitos y a seguir para adelante. Muchas gracias.